Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, como ya saben el evento de Venti, o mejor dicho el festival de Venti está terminando por lo que ya toca hablar de los próximos eventos, hoy les voy a hablar del evento de la Oceanida el cual va a salir el 6 de abril, si no me equivoco, en el cual vamos a tener como recompensa aproximadamente 300 protogemas, por lo menos 150.000 demora, libros de XP, una mascota, la segunda mascota del juego que va a ser Endora, un mini Oceanida que tiene bastante buena pinta, por lo menos ya mejor que el Silly, debe ser 100% y por último tenemos este item que vamos a conseguir haciendo misiones del evento, que más adelante en este video van a saber para que sirve pero antes de seguir hablándoles de este evento, si son nuevos en el canal y te gusta Genshin Impact, suscríbete y activa la campanita ya que el día que salga Tartag le voy a subir videos 100%, así que estate atento al canal, y una vez dicho esto, sigamos lo interesante de este evento es que vamos a tener una nueva mecánica de la Oceanida, vamos a poder pelear con él digamos a daño físico, ya que como saben en el mundo normal tenemos que matar a sus animales invocados esta vez va a tener nuevas mecánicas de pelea, va a tener por supuesto ataques físicos y elementales como vamos a ver este mega rayo, y ojo que también tenemos un mini gameplay de Rosaria tiene bastante buena pinta, la voy a sacar si o si, vamos a ver si la armo o no, porque no lo tengo muy claro pero en fin, vamos a tener esta nueva mecánica de la Oceanida bastante interesante acá tenemos la pestaña de recompensas del evento, en la cual en esta primera pestañita de área de exploración si hacemos misiones nos da 60 protogemas, uno de estos ítems nuevos que son exclusivos nada más para este evento y mora nos va a dar aproximadamente 300 protogemas como dije antes, y 150 mil de mora también por supuesto aproximado, hay más recompensas que nos vimos si es una más o dos áreas más y además tenemos la otra pestaña bloqueada de progreso de investigación que seguramente nos van a dar algo ahí y por último acá tenemos la utilidad de este ítem, la cual es bastante interesante y no me la esperaba sirve para reclamar como si fuera, no sé, una flor cuando matas al lobo por ejemplo, o a Tartaglia y bueno, esto ya es otro evento que voy a subir vídeos próximamente, que está bastante interesante también pero esto es todo lo que tenemos hasta ahora en el evento vamos a tener por lo menos 300 protogemas, nueva mascota muchísimo mejor que el Silly, es la mascota nueva 100% y hasta acá voy a dejar este vídeo, espero que te haya gustado no olvides dejar tu me gusta, suscribirte también puedes volverte miembro del canal dándole al botón de unirse que tenés ahí abajo y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!